... Agradecer la deferencia que tuvieron por esta invitación a compartir lo que es el cierre, la clausura de este evento de jueces federales de los tribunales orales de toda la Argentina. Primero por el nivel académico que estuvo, la experiencia, las ponencias, el intercambio de opiniones que surgieron. Las deliberaciones de este encuentro, las charlas han sido sobre los tribunales orales frente al narcotráfico. Hemos incluido una disertación del equipo que preside el doctor Pablo Yedlin, de las cuestiones que tienen que ver con la adicción, lo que se llama Justicia 2020, que es la propuesta de reforma judicial que ha venido a proponer el nuevo gobierno nacional. Y después sobre las nuevas figuras, los nuevos alcances de lo que es el delito de lavado de activos. El gobernador tiene la responsabilidad, digamos, de canalizar las expectativas de la comunidad que los respalda y nosotros de que en la resolución de estos conflictos graves, que son los que están amenazados con sanción penal, darle una respuesta adecuada a esa comunidad. Una lucha con mayores recursos en contra del narcotráfico, la problemática de la insuficiencia de las cárceles federales, que son temas que, sin duda alguna, los estamos viviendo diariamente. Los delitos, y los conversábamos, son cada vez más complejos, más difíciles, hay que pedir ayuda, la ciencia avanza, la tecnología avanza, yo creo que acá todos tenemos que ayudar y todos tenemos que acompañar las decisiones de un poder independiente como es el poder judicial. Y esto es lo que hoy le transmití, la vocación y la decisión política desde el gobierno de la provincia en ayudar y en ser parte para que tengamos cada vez un mejor poder judicial de la provincia y de la nación.